Los miembros de la familia Royal pusieron el pie en el suelo y presionaron a la princesa Anna para que pusiera fin a una de sus primeras relaciones, según un experto real. La princesa Anna causó un problema para la familia real durante la década de 1970, después de que se involucró sentimentalmente con Andrew Parker Bowles quien era miembro de la Iglesia Católica. Según fuentes reales, la princesa real estaba bastante enamorada del oficial del ejército británico, pero el matrimonio estaba descartado debido a los vínculos de la familia real con la Iglesia de Inglaterra. De Liszt informó, Sally Bede y Smith, biógrafa del príncipe Carlos, le dijo a Taun y Country que Annie Andrew Parker Bowles tuvieron una relación sentimental en la década de 1970. Según los informes, los dos estaban bastante enamorados el uno del otro, pero la familia real puso el pie firme cuando la idea del matrimonio entró en juego. Andrew era católico y, como miembro de la Iglesia de Inglaterra, a Ann no se le permitió casarse con él. La reina es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y los miembros de la familia que se casan con la fe católica o se convierten son automáticamente excluidos de la línea de sucesión. La princesa Anna se casó con el capitán Mark Phillips en un servicio televisado en la abadía de Westminster en 1973. Había conocido al exteniente de la Guardia de Dragones en una fiesta en 1968 y anunciaron su compromiso el 29 de mayo de 1973. El capitán Mark Phillips era un jinete ecuestre de gran prestigio y había ganado un oro olímpico con el equipo británico durante los Juegos Olímpicos de verano de 1972. La princesa Anna también era una jinete entusiasta y siguió a su esposo en el equipo para los Juegos Olímpicos de 1976, convirtiéndose en el primer miembro de la familia real en competir en el torneo. La pareja dio la bienvenida a dos niños juntos Peter y Sarah Phillips, a quienes no se les dieron títulos formales. Las grietas en el matrimonio habían comenzado a aparecer a fines de la década de 1980 y la pareja anunció su separación en 1989. La princesa Anna se casó con ser Timothy Lawrence quien se había desempeñado como comandante en la Royal Navy y había sido el escudero de la reina. En 1992, la princesa real se convirtió en la primera divorciada real en volver a casarse desde 1905. La pareja se casó en Escocia, ya que la iglesia de Inglaterra en ese momento todavía no permitía que las personas divorciadas se volvieran a casar. Andrew Parker Bowles se casó con Camilla Sand, la actual esposa del príncipe Carlos, en una ceremonia católica en 1973. La pareja había estado en una relación intermitente durante varios años y Camilla se embarcó en una relación con el príncipe de Gales durante un breve periodo a principios de la década de 1970. Dieron la bienvenida a dos niños juntos, Tom y Laura, pero su matrimonio estuvo plagado de infidelidades, ya que Andrew Parker Bowles llevó a cabo una serie de aventuras extramatrimoniales. A mediados de la década de 1980, Camilla y el príncipe Carlos habían reiniciado su relación y comenzaron una aventura mientras el príncipe estaba casado con la princesa Diana. Este asunto fue expuesto durante la ruptura del matrimonio del príncipe Carlos con la princesa de Gales con su famosa revelación a BBC Panorama de que éramos tres en este matrimonio. Después de su divorcio, el príncipe Carlos se casó con Camilla Parker Bowles en una ceremonia civil en 2005. Su ex marido Andrew y la princesa Ann estuvieron entre los invitados que asistieron al servicio en Windsor Guildhall.